Música Buenas gentecilla, que tal, como estáis, aquí a Pixelados y chicos estamos aquí en Surbimods Antes de nada chicos, petad el botón de like a ver si llegáis a 10.000 likes, que nunca llegáis chicos Y, por cierto, recordad que en la descripción tenéis chicos, los mejores descuentos, vale En juegos G2A, lo tenéis todo en la descripción chicos, y utilizando mi código APIO Consigueréis un cashback, es decir, que os salga un 3% aún más barato de lo que ya está, que además está en Minecraft En fin, ¿cómo estás compañero? ¿Cómo se está en la luna? Está muy bien, todo desde aquí está completamente correcto y perfecto, que estoy sin oxígeno Bueno, estoy con muy poco oxígeno, pero aún puedo vivir, eh Vale, vale, voy a explicar rápido cómo se hace esto, vale chicos, voy a ir a la luna, voy a rescatarlo Vamos a ver si nos da tiempo a explorarlo un poquito y nos volvemos, vale Porque la intención no era todavía vivir en la luna, lo que pasa es que ayer perdimos a Banegas, vale Entonces ¿Lo han dejado aquí? Sí, lo hemos dejado ahí Voy a dejar, voy a necesitar que me traigas otro tanque de oxígeno, porque es que el que me queda está en la mierda Si tienes que desconectarte, desconectate de momento No, no, tranquilo, yo quiero vivir aquí con esa vía, no suceso Esto se hace chicos con acero comprimido y con baterías, que las baterías, como veis, se hacen con estaño Voy un poquito rápido porque esto es una carrera contra el reloj, vale Entonces voy a poner esto, supongo que esto hay que darle así Y conectamos, vale, perfecto, está recibiendo energía, lo que vamos a hacer es conectar las baterías Vamos a llevar baterías simplemente por si acaso, vale No me fío ni un pelo de que podamos, o sea, que sin electricidad podamos hacer muchas cosas, vale Entonces como veis chicos, yo ya sabéis que ayer estuvimos haciendo estas piezas, las hicimos para Babergas Por lo tanto, no voy a explicar como se hacen otra vez Me voy a poner también mi armadura, aunque queda un poco raro Y tengo dos tanques más dos tanques ya puestos, vale, es decir, tengo cuatro tanques Entonces vamos a rescatar a Babergas, lo que decía La intención es irnos a vivir a la luna y a otros planetas, porque hay muchísimos planetas Pero de momento lo que a mí me interesa chicos es, pues, rescatar a Babergas, vale No por nada, sino porque es un pendejo y está ahí metido, vale Copy, copy, estoy ahora mismo haciendo una cosa en la base lunar que tengo Que es prácticamente intentar sobrevivir Estoy plantando árboles para crear oxígeno Yapi, de verdad ¿Pero tienes la máquina para generar oxígeno? No, ese es el problema, que estoy viendo a ver si funciona de pronto sin máquina No funciona, pendejo Con encerrarme en una cúpula de pronto quizás funcione No creo que funcione, pero bueno, lo puedes intentar Y lo que decía chicos, no voy a ir, o sea, no me voy a quedar, vale Porque todavía hay mods por desarrollar por aquí Pero a la larga ya sabéis que nos vamos a tener que ir No nos vamos a ir hoy, hoy voy a rescatar, vamos a explorar Y nos volvemos rápidamente porque nos vamos a quedar, tenemos oxígeno limitado ¿Vale? Muy limitado Y una vez que estemos preparados para ir, porque tenemos que preparar una serie de cosas Para que podamos estar allá viviendo, vale Para que tengamos oxígeno y para que podamos recargar todo exactamente a la perfección y no muramos, vale Entonces, yo me voy a llevar esto chicos Cargador de combustible, vale Porque no hay combustible, vale Actualmente, digamos que Babelgas no puede volver porque no tiene combustible Y de hecho, también voy a coger un tanque de combustible Porque es que si no, no vamos a poder volver Si hay que el Warbook funciona Por cierto, muchos me dijisteis Rescata a... Al señorito Banegas Utilizando barra TP El TP no funciona Desde dimensiones distintas Lo único que funciona es el Warbook Esto va a ser mi último plan, vale Es decir, si me veo que me quedo enganchado o atascado Utilizaré el Warbook Si no, no lo voy a utilizar porque me parece una guardada utilizar un Warbook Cuando existen mods como lo de los tanques O sea, tanques no O sea, es que le queda la gracia al mod Claro, es que lo mata, lo mata Entonces, voy a coger todo esto Que lo vamos a necesitar chicos Para poder cargar de combustible Todo Este... Por eso lo digo compa Que voy ya Pero que va a estar muy épico Y lo he dicho chicos Que necesitaremos Voy a coger cable Por cierto, necesitaremos Uf, tengo muy poquito Pero bueno Tenemos problemas Solo me queda 7% de... De oxiguero Desconectate pendejo No, que quiero sobrevivir así Lo intento Pero que no Que vas a morir, gilipollas Soy un guerrero de la vida Eres un atontado de la vida, tío Soy un guerrero Déjame Me voy ¿A dónde? Allá, a la luna contigo, tío ¿Ya vienes conmigo? Sí Vale, vale Me avisas cuando estoy despegando Para ir a recibirte en el lugar Estoy despegando ya, compañero ¿En serio ya? Sí 6 5 4 3 2 1 Estoy nervioso, tío Api, api, api ¿Ya vienes por mí? Sí ¿En serio? No, no sé Dime que es verdad Porque si salgo ahora mismo Voy a hacer mucho desgaste de oxígeno Sí, que sí Pero no sé Oye, el cohete Es como que no tiene audio Pero mi Minecraft sí que tiene audio, tío Sí, a mí también pasó lo mismo ayer No se me escuchaba Bueno, era igual, compañero Estoy yendo, ¿vale? Vale, vale, va Lo que he dicho, chicos Es un viaje de vuelta Porque no tenemos los recursos suficientes Para poder estar allá Ahora mismo, ¿vale? Al menos ya tenemos lo que hay Necesito tanques Que solo rellenaron Y tenemos también la armadura térmica Vale, sí, sí Al menos tenemos ya cositas, ¿vale? Esto es un pequeño viaje de vuelta Como he dicho De hecho, esto está subiendo muy rápido, compañero Me he dejado, tengo que decir El pico Del... Lo diré Iba a decir del Terraria No Del Botania Activado Me está consumiendo maná Pero tengo miedo a darle Por si me salgo del... No, sí Ten cuidado Ten cuidado porque pronto te sales Y te caes Vale, api, api Voy a recibirte, ¿vale? Vale, estaba mirando Que tuviese paracaídas Sí que lo tengo hecho Menos mal, tío Tranquilo, que igual aquí No necesita el paracaídas Ya, pero a la vuelta sí, cabrón De verdad, eso es verdad Bueno, yo tengo alas Yo sí que vuelo Yo no creo que me hiciese daño, ¿eh? No, no, no Igual, igual, igual Api, estoy cerca Estoy en el lugar de aterrizaje Me queda... Dios, 4% de oxígeno Vale, lanzar ¿Dale? Creo que le he dado, compa A la luna, ¿eh? A la luna ¡Ay, me he ido a Marte, cabrón! ¿Qué? Me he ido a Marte, cabrón No, api, no, 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 no Te quedas ahí, pendejo No, ¿cómo que...? No, api, 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 api Estoy en Marte, puto Api, era mi única posibilidad Estoy en Marte, cabrón No, api, api, api No, 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 no Lo siento, tío No veo tú No veo tú descenso, api, api, api Estoy en Marte, pendejo No, no, puede ser Lo siento, tío ¿Y ahora qué? No sé, tío A ver, a ver Se supone que tienes combustible Para otro lanzamiento, ¿no? ¡Que estoy aquí, pendejo! ¡Eh, api, api! ¿Qué pasa, compañero? ¡Hombre, compañero! ¿Cómo salgo de aquí, tío? Mira, 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 mira Mira, api, sal de la... ¿Cómo? Con shift Vale, vale, vale ¡No, api! ¿Qué pasa, compañero? Aquí estaba esperándote Escúchame, los tanques Toma, te doy un tanque Gracias ¡Cógelo, que vuela! ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡Oh, y otra vez! ¡Mira cómo sale volando, tío! ¡Qué guapo! Mira, mira, vente Sígueme, sígueme Mira, api Llevo aquí... Escúchame, una pregunta ¿El cohete dónde se ha quedado, tío? Eh, eh, mete la manito por aquí En esta cajita de aquí Aquí tiene que estar tu cohete A ver, no, no llego, tío Sí, dale, dale, dale Dale click hasta que encuentres un huequito Espera, que yo vuelo Es que yo vuelo, tío Es que no tengo problemas Es que hay problema Que está buggeada entre la tuya y la mía ¡Eh, eh, eh! Esto es mío, esto es mío lo que vuelo Esto es mío ¿Vale? ¿Vale? Ok Hay que destruir una, ¿eh? ¿Pero cómo se hace, pendejo? ¿Cómo se destruyen? Creo que así se puede destruir una Dale Golpeale, golpeale, golpeale La estoy moviendo, api La estoy moviendo Pero no se daña No vamos a poder, ¿eh? Espera, espera, espera Golpeala tú Es que hay muchas Porque también estuvo aquí el pendejo de No, la de Noni ya la dañé La de Noni solo quedaba la mía Vale, pero ¿dónde? ¿Dónde tengo que apretar para coger el inventario? Está en la parte de atrás Yo le golpeo y tú le das click, ¿vale? Pero que no se va a romper, pendejo No, pero es para que Dale click, dale click Golpeala, golpeala ¿Dónde? ¿Pero dónde tengo que darle, tío? Aquí, aquí Es que aquí tiene que estar A ver En esta parte, en esta parte Lo cogí, lo cogí Tengo el tu cohete Toma, toma, toma Tengo tu cohete Ahí está ¿Es esto o no? Has tirado una mena de estaño, tío Pásamelo, pásamelo ¿Dónde está? Detrás, estoy detrás, pendejo No, no, el cohete ¿Eres tú? Que yo lo tire así ¡Que no lo tires! Espera, espera, espera No sé dónde está Que tuvo que haber caído por aquí Vale, pues esa es tu liada Y me das el cohete a mí ¿Qué? ¡Hombre! Has perdido el mío, gilipollas No, 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 no Que no Ah, no, aquí lo tengo, aquí lo tengo Aquí lo tengo, compañero Ahí va ¡Que no lo tires! ¡Móbelo! Pedazo de toto Vale, ya lo tengo Compañero ¿Cómo podemos romper estas cosas, tío? Que hay muchísimas ¿Cómo las repiste? Las he roto, tío Vale, igual no hacían falta Api ¡Lol! ¡Lol! ¡Ese es un peru! ¡Ese es un peru! Vale, compa Voy a arreglar todo esto ¿Y qué cosas has visto por aquí útiles, tío? Mira, sígueme por acá, Api Espera un momentito, compa Que quiero arreglar todo esto, tío Porque queda como un poquito mal, ¿sabes? Vale, vale, vale Es que puras cabezas de vaca aquí Como que no quedan, ¿cierto? Ya ves Vale, ¿qué has encontrado por aquí, tío? ¡Eh, eh! Espera, espera ¿Que está saliendo esqueleto de aquí? ¡Carajo! Esto es un bicho fuera Escúchame, ten cuidado con tu tanque, tío ¿Eh? Ves pendiente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi tanque está bien Que no baje mucho, tío Vale, pues por esta parte te presento mi base lunar Es donde prácticamente me he estado hospedando estos diitas Que he estado aquí metido en la luna Porque en la tierra igual, pues Ha pasado solo un día Pero en la luna han pasado mucho más tiempo Porque es tiempo lunar ¿Por qué explota esto, tío? ¿Cómo? Ah, que ha caído un meteorito Esos son meteoritos ¡Ay, la madre! Pero no sé cómo quitarlos ¿Puedes quitarlos con tu pico? Nivel de dureza obsidiana, tío ¡Lol! O sea, es duro A ver, voy a cogerlo, compa Pero con tu pico se puede llevar ¡Claro! No te acerques, eh Cuidado ¡Eh! ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Qué da? Me ha dado... Nada Hierro meteórico crudo ¡Dámelo! Es mío, pendejo Toma, toma, toma Vale, vale, vale ¿Qué es eso, tío? Hierro meteórico crudo No sé ni para qué sirve, tío No tengo ni idea Vale, aquí veo como unos árboles Supongo que aquí has estado tú, ¿no? Este me iba a ser lunar, Asby Aquí es donde he estado subsistiendo Y he intentado hacer vida Pero es imposible sin oxígeno Claro, es que necesitas oxígeno Para eso se necesita la máquina Que tengo yo en la luna O sea, en la tierra Vale, como veis, chicos Estas antorchas Son antorchas pues para Para la luna Porque las de fuego ¡Hostia! ¡Un aldeano! Son horribles, ¿no? ¡Sí! Mátalo, mátalo y quédate con la transformación Voy Bueno, bueno, hasta luego Hasta luego, compañero Vale, y eso es... ¿No hay más, tío? ¿Cómo? Ah, sí, mira, aquí hay más aldeanos, tío Vale Mira, mira, aquí estuve haciendo prácticamente mi compañía Que fuiste tú En estatua Mira Esta fue la compañía que tuve siempre para... Bueno, tiene un skin un poco diferente a mí A ver, es que porque te cambiaste la skin, ¿sabes? Vale, ¿y qué más cosas podemos encontrar por aquí, tío? Vale, pues he estado investigando las minas Y lo que me encuentro es puro cobre y estaño O sea, hay estaño por montones y cobre Es decir, que no hay gran cosa más que eso, ¿no? Y también sé que tengo el conocimiento de que hay un boss aquí El cual próximamente pues podremos venir a matar Mira, que hay otro meteorito, ¿eh? Llévalo, llévalo, llévalo Pero, ¿qué se puede hacer con esa cosa que nos dio el meteorito? No lo sé, seguro que se pueden hacer muchas cosas, tío Eh, por cierto Aquí hay bloques de decoración de estaño Que se hacen con un estaño comprimido y piedra O sea, pues igual... No, es verdad, mira, mena de cobre, tío Igual si descrafteamos nos sacamos menas de estaño No, nos crafteamos este... Estaño comprimido gratuito, ¿eh? ¿Quién sabe, tío? Pero... ¿No te hace falta? Pero yo, por ejemplo, tío El Skime, como siempre Yo, por ejemplo, lo que decía, tío Estoy... estoy pillando... O sea, estoy bajando hacia abajo, tío Y realmente no... Es como que no hay minas, tío Sí, sí que hay, sí que hay, compi Sí, ¿dónde hay, tío? Llévame a una Simplemente para que lo vean los suscriptores, tío A ver, sígueme Vente por aquí Lo bueno es que aquí no hay daño por caída, ¿sabes? Es que como que... Claro, tío Por eso, por la gravedad Vente Vente Mira, mira, mira No se ve nada, compañero Y si viene el mapa Mira, aquí hay estaño Y si viene el mapa Aquí aparecen como los catálogos de las minas estas Donde podemos bajar ¿Tienes antorzas, tío? No, no traje, eh Pues no se ve nada, tío A ver, algo que estaba viendo Es que si te... Mierda ¿Qué te ha pasado, pendejo? Pues me he equivocado Vale, tranquilo, compañero Ya estoy de vuelta Estás pendejo, tío A ver, estoy pillando tierra, lunar Piedra, lunar Pero realmente no... Es que no se ve nada, tío ¿No ves nada? No, no se ve nada, tío El full gamma aquí no funciona, eh No, no, no Bueno, yo no tengo full gamma Y si veo Un poquito Bueno, sí, pero para la grabación Va a ser un poco incómodo, tío Ya lo sé, lo sé, lo sé A ver, mierda Esto no lo puedo dejar Api Compañero Pues, a ver El problema Creo que nuestro problema Ahora mismo es encontrar el boss O sea, es lo más difícil Porque no tenemos ni al carajo de idea Donde está Sí sé cómo se ve Que soy como una especie De Wither gigante Bueno, Wither Esqueleto de Wither gigante Pero a saber Ya, ¿y cuál es el mejor sitio Para vivir, tío? El mejor sitio para vivir Es hacerte una cúpula No, me refiero Me refiero de planetas Marte, creo yo Marte Bueno, que me lo digan Por los suscriptores Por los comentarios A ver cuál es el mejor Planeta Porque a fin de cuentas Nos vamos a tener que ir Evidentemente Nos iremos al que más rentable sea El más rico Y en el más cosas Tengo entendido En Marte hay mascotas Hay más minas En Marte también Lo que podemos encontrar Es que hay más ¿Cómo es que le digo? Hay más población Si me entiendes Igual de pronto hay más minerales Ya Por eso te digo, tío Es como que nos quedamos cortos Vale Voy a ver si A ver qué comercian estos huevos No comercian, ¿eh? No comercian Pinches Cabrones, tío Pero al menos prefiero Que no comercian A que sean ladrones Ya, tío Pero, escúchame Dime No hay cofres Ni nada oculto aquí Tío, estoy metiéndome En el pozo No, no hay nada Bueno, pues entonces ¡Oh, mira qué bonita La luna, tío! Digo, la luna El mundo El mundo está ahí, chaval Qué guapo Api, me tepe ¿Por qué, mec? ¿Por qué, men? Porque es que estoy atrapado en la mina A ver, tepe, babergas A pinchenabos Ahí estoy ¡Oh, uy! Vale, menos mal No hay daño por caídas Que no, que no hay daño por caídas ¡Ey, que sí, que me golpeé! Bueno, tío Pues no pasa nada Mira, api, 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 api Mira A ver No me cargaba el mundo Y logré ver unas cuantas cositas debajo ¿Ahora mismo? Sí, sí, sí Había una cosa por aquí Que es como que Bueno, es como una especie de inicio de dungeon ¿Sabes que sería muy OP? Voy a poner las antorchas de estos juegos Vale ¿Sabes que sería muy OP, api? ¿Qué sería muy OP? Que nos cayera un meteorito enfrente ¿Para qué, tío? Para verlo ¿Pero qué quieres? Que nos mate No, ¿no te parecería de todo bacano Que nos cayera un meteorito encima? ¿Pero se ve como cae y todo? Pues a ver, en teoría me parece que sí Ya Se ve la explosión Se ve que cae una roquita Y blum, hace boom Qué guapo, tío Bueno, de hecho a mí me ha aparecido uno antes Me voy a tepear, ¿eh? Vale, vente, vente ¿Has encontrado eso? Estoy haciendo caminata lunar, api ¿Pero has encontrado esa mina? ¿Qué dices, tío? Estoy buscándola Es que a ver, ahorita se me buggeó el mundo Y podía verla Ya no ¿Estaba por aquí o no? Más o menos, sí Vale, pues vamos hacia abajo No sé qué habrá, tío A ver, aquí hay pura piedra lunar Hay muchas cosas raras Pero tampoco es que haya muchas cosas útiles Es el problema Que es que la luna se queda corta Necesitamos es encontrar al boss El boss igual nos dropea algo interesante Estaría muy bien encontrar algo épico, tío Es el... Es el... Eh, aquí... Aquí estuve ayer, api Mira, haz TTP Voy, compa ¿Estás seguro que no sigo para abajo, tío? Si quieres, ven Si quieres, ven Mira Aquí yo estuve en esta parte ayer Y me encontré esto Un momentito Estoy bajando, estoy bajando Estoy bajando Es que estoy bajando, ¿sabes? Ok, ok, ok Vente, que quiero ver una cosa Igual, pues De pronto Aquí abajo, debajo de esto Aquí cerca puede estar el boss Porque es que Esta roca es la que... He llegado al final He llegado al final No, no hay nada, eh Esta roca es la... En la que aparece el boss Pero claro, no sé por qué no está Aquí A la madre Espérate, voy a iluminar, ¿vale? Ok ¿Cómo va tu oxígeno, tío? Está bien Con el tanque que me diste Tengo ahora mismo un... Eh... 90% todavía Vale ¿Y aquí no hay nada, tío? Pero es que es esto Es que es lo que no entiendo ¿Por qué se me quedó corta esto aquí? Solo hay esto Y no sé Si se quiere un pa' abajo O qué hacer Sigue pa' abajo, tío Igual hay algo, eh Eso, 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 eso Hay más mina Es que a ver, a ver Quiero encontrar Es que tengo la curiosidad ¿Dónde está el boss? Quiero matarlo Quiero saber que no tropea ¿Estás bajando? Sí, llegué al límite Eh... A ver Si ves en el mapa Tenemos también lo que viene siendo O sea, podemos ver Las minas que hay Sí, lo sé Lo que pasa es que ahí tengo Lo de los oxígenos metido en medio, tío Ya, pero dale a la X Sí, no, eso sí Vale, pues entonces A ver ¿Tú ves alguna mina rara? ¿Alguna mina diferente? No, tío Las veo todas iguales Ese es el problema Es que ese es el berraco problema Necesitamos encontrar esa mina O sea, que según tengo entendido Es una mina gigante Una mina de ese material De esa roca Ese ladrillo extraño Que se llama... ¿Cómo se llama ese ladrillo, por cierto? No tengo ni idea Pero bueno El punto es que es de eso Y es un bicho raro Es un bicho gigante Ya No sé, tío Deberíamos salir de aquí, tío E intentar ir Volver a la tierra, eh A ver No es iluminación como para allá al fondo ¿El qué? ¿Como iluminación? No, no, no Es que no me carga bien el mapa Allá al fondo No, no lo veo, tío En el mapa, en el mapa, en el mapa Como para allá No trago la idea, tío Bueno Es que lo hemos puesto eso nosotros, eh Creo ¿Seguro? Vale, pues entonces subamos Vale, escúchame, compa Debemos volver a la tierra, yo creo, eh Vale, vale Me parece ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Porque es que yo no quiero estar más tipo aquí A ver que Es de este lugar hace frío Y no hay nada cómodo El problema es que se nos va a congelar La picha, tío Y nos vamos a quedar sin oxígeno Y eso no está bien, tío Hombre, a ti yo tengo un traje térmico Hombre, yo también No mentiras, ¿sabes? No es traje térmico Sino que lo que hace esto Es para ir a Marte más que todo Para evitar la radiación solar Ah, o sea que realmente Lo hicimos para nada Bueno, para algo Porque ahora ya lo tenemos Hombre, ya lo tenemos Exacto, para la otra ida Escúchame, compa ¿Sabes salir? No tengo ni idea O estoy haciendo un pa' arriba Yo también Pero tarda muchísimo, tío En picar Por cierto ¿Qué te iba a decir, Api? Eh... Una cosa Cuéntame ¿No nos sirve el cobre O los materiales de este lugar? No lo sé O sea El cobre y... ¿Cómo se llama? ¿Y el aluminio? No, ¿esto qué es? Estaño No sé si nos servirá Que quizás sea el mismo O sea, que sea compatible O sea, es el mismo estaño de la tierra Pero, obviamente ¿En la tierra es fácil conseguirlo o no? Sí, tío ¿Sí? Ah, bueno Entonces, está igual De hecho voy a cerrar esto Para que no se caigan los aldeanos ¿Vale? Porque nos interesa tener aldeanos, chicos Y vamos a... Escúchame, compañero ¿Te te peo? Sí, por favor Que estoy aquí atrapado todavía Vale Te voy a tepear, ¿vale? Te peo, vanegas Vamos a ir de vuelta, compa ¿Vale? ¿Dónde está el lugar de despegue? Aquí mismo lo vamos a hacer ¿Vamos a hacer aquí? ¿Vale? Yo ya ves que me he traído de todo, compa Vale, vale, vale Yo iré haciendo estas cosas A ver, Api, compañero Una cosa Algo que no vi Ah, vale Si lo tienes Vale, vale Me estaba preocupando, digo Api No lo tienes, ¿eh? ¿El qué? ¿El lugar para poder colocar el cohete? Claro que sí, pendejo Vale Eh, que no huele Tío, yo me imagino, en serio Me siento ahora mismo que un astronauta Ya, tío, espérate Esto hay que cambiarlo de lado Un momentito Con una llave, ¿no? No Mira qué bonita ¡No huele! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué maestro? ¿Esto ya está aquí? Claro, pendejo Mira qué bonito la tierra ahí, tío O sea, queda bonito, ¿eh? Toda cuadradita Vale, coge el cable Vale, perfecto, compa Lo que tengo que hacer es así Así Y la placa solar Vale, compañero Bueno Entonces esto está Mira, tú utiliza esto, compi ¿Tú tienes un cargador de combustible? No, no tienes porque no te lo he traído Vale, perfecto Yo lo tengo Entonces, espérate un momentito Quítate de aquí Pero Api ¿Qué pasa, compañero? A ver Vale, esto está sin combustible Lógicamente, ¿vale? Lo que tengo que hacer, chicos Es poner mi combustible Quítate de ahí, pendejo Pero Api Que estoy preparado Para volver a la tierra Que estoy cansado De estar en esta luna Pero si este es el mío Por cierto, pero mira las huellas, ¿eh? Sí, mola muchísimo Lo de las vueltas Lo de las huellas, tío Vueltas, he dicho A ver Vamos a ponerlo aquí Vale, ya hay combustible Vale, ya está cambiando 2%, 3% Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Madre mía Esto está súper organizado, ¿eh? Madre mía, Willy Que esto nos va a botar Para la tierra Que es de frío De aquí no me gusta Qué bonito Si estuviese la Estoy intentando todo el rato Hacer una buena miniatura, ¿vale? Porque es muy bonito El tener la tierra ahí, arriba Vale, Api Una cosa Dime ¿Quieres llevarte más meteoritos? Aquí hay otro Nah, cógelo tú, compi No tengo pico para coger Nah, pendejo Escúchame Necesitas cargar también el tuyo, ¿no? Sí, 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 porfa Pues Ponlo aquí, compa ¿Traes el combustible suficiente? Sí Bien, 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 bien Un segundo me llevo el... ¿Cómo lo cojo? Ahí está ¡Eh, eh, eh! Que no se vaya El mío está cargado supuestamente Ponlo ahí, compa Ok, voy 9 ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Sí Y así se llena, ¿vale? Vale ¿Lo tienes listo? Supongo que se estará cargando, ¿vale? Toma, toma Hazte otra, toma Ahí está No, no, yo voy a lanzarme desde el mío, cabrón Ya por eso, pero a ver Pues haz otra Y ya está A ver Te voy a hacer alguna aquí, ¿vale? Ok 18% Perfecto, perfecto, perfecto Ah, pero estoy nervioso Yo también estoy nervioso, men Hace mucho que no toco la tierra Mis tanques están... Bueno, todavía hay suficiente, tío Ya está lleno, ¿eh? Compa, creo El mío está 50% en mi tanque, ¿eh? Sí O sea, esto come mucho Hombre, tío Vale, a ver 40% es suficiente No lo sé Yo no me la jugaría ¿Está el 6 hasta cuánto lo llenó? El mío, no lo sé, tío La verdad ¿En serio? No lo sé, tío ¿Cuánto tiene ya? A ver, vamos a verlo 50 59, 60 70 Bien, bien Bueno, va bien, ¿eh, compañero? Papi, tengo miedo ¿Por qué, tío? 70% Tengo miedo de que salga mal el vuelo O sea, y si me estrello Y si no sale el paracaídas Ese ya es tu problema 80% Ya está, ya te lo puedes llevar Pero... Pero no Ya está en verde, cabrón Quítalo Pero este, men, no me deja mi cohete Que lo quites Ahí está Voy por él Vamos Vale, y el mío en cuanto está Efe Vale, el mío estaba al 61%, tío Cuando quieras me he dicho para despegar al mismo tiempo Vale, pero te esperas Porque tengo que coger todo Y además el mío todavía no está 70% Vale, vale Eh, api, api Espera, espera, espera Mira, ven aquí, ven aquí Un segundo Espérate, men 80% Vale ¿Qué pasa, compa? Mira lo que voy a hacer Aquí Esto Aquí Y esto Ah, no, espera, espera, espera Pica esto Bueno, yo mientras voy trabajando Vale, tranquilo Voy trabajando Tú tranquilo Que ya te digo ¿Qué vamos a hacer? Vale, yo voy a coger todas estas cosas Que son muy útiles Y sobre todo la gasolina Que no se me vaya Porque como pierda la gasolina Lo que voy a necesitar O lo que me voy a concentrar Fuera de cámaras Es de buscar mucho combustible Y seguir haciendo más combustible Porque de verdad Que es que creo que Lo vamos a necesitar mucho Compa, cuando quieras, eh Ya voy, ya voy, ya voy Yo me voy ya Api, no, espera, espera, espera 20 19 18 Mira, mira, mira Api, api, api Vamos a dejar nuestra marca Que estuvimos aquí Que no, tío Que me vale verga 19 18 17 16 Voy, voy, voy Vale Ya, arranqué 19 18 17 16 15 14 13 Dios, api ¿Estás nervioso, tío? No, no, le escuché al moriwe Tengo volumen Ahora yo también, pendejo Estás listo, api Estoy muy listo No, par Que nos vamos de aquí otra vez Gracias por ver y por mí, compañero Te he salvado, eh Te acabo de salvar, cabrón El tuyo va más rápido Soy un pesado, tío Estás gordo, mamón A que me choco contra ti Pero por qué hay personas Eh, eh, espera ¿Y si lo hacemos? No, no, no seas, pendejo No Te desvías, pendejo Tengo una pequeña desviación Pequeña desviación Api, api Problemas, problemas Tengo desviación Ese ya es tu problema, men Tienes el rumbo Te estás yendo, te estás yendo, pendejo Mi señor, pendejo, no es Api, api Ya lo sé, tío No puedo controlarlo, no puedo controlarlo Te vas a la verga No, no puedo, no puedo Te estás yendo a la verga, tío Te estás yendo a la verga Api, no puedo controlarlo Voy a chocar Voy a chocar Api, 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 api He dejado de verte, tío Ya no te veo He dejado de verte, tío Ya veo, api Tengo combustible Vale, vale Tengo combustible No sé por dónde estoy yendo, api No lo sé Mientras sigas subiendo para arriba Es lo correcto, compañero No sé cómo subir Oh, ya estoy Yo no Yo no sé cómo Lanzar Estoy en la tierra, chicos Oh, vale Vale Supuestamente, chicos Y digo supuestamente Estoy cayendo en paracaídas Pero no se ve ¿No se ve? No, pero estoy cayendo en paracaídas, chicos De hecho está nevando, tío Api ¿Qué pasa, compañero? Voy contigo, copi ¿Y qué es esto, tío? ¿Qué cosa? O sea, ya estamos en la tierra, compañero Estoy en paracaídas ¡Eh! ¡Eh! Mira, tiran un montón de cosas, tío Sí, 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 api ¿Me ves? ¿Me ves? Veo, no Veo un cofre Veo un cofre en paracaídas ¡Qué prul para... Mira, 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 mira Y este, porque está nevando ahí arriba No sé, tío ¡Cofre paraca! ¡Oh! Que puedes recuperar las cosas, men ¡Qué guapo, chavales! Ah, con un hacha Esto se coge con un hacha Mira, mira, ahí vienen mis cosas, api ¿Dónde estamos? ¡Qué guapo, tío! Ya está, yo estoy en la tierra, tío ¡Bien! ¿Dónde estamos? Mira, ahí ha caído mis cosas Aquí arriba ¡Qué guay, tío! Dios, la gravedad de la tierra no me gusta, eh Ya, eso ya no te gusta, ¿no? No, no, no La gravedad de la tierra no Vale En fin, chicos Esta misión Ha sido un éxito Así que, bueno Espero que os haya gustado muchísimo Dadle like, suscríbete, suscríbete, suscríbete Compartidlo con todos Y cada uno de vuestros amigos Y todo eso ¡Muchas gracias! Y... Y hasta luego, gentecilla Por mí, por mí, compi Chao, tío Ahí te quedas Ya